Te buscaba Y aquí siempre estabas Siempre estabas en mí Canto del alma colibrí Aire que llena mis adentros Me oxigena el corazón y el pensamiento Fuego de mi sangre Candela de pasión que cura el hambre Sueña, vuela Descata el fruto del placer Y adéntrate Te buscaba Te buscaba, te buscaba Y no te encontraba Te buscaba, te buscaba Te buscaba, te buscaba, y aquí siempre estabas Te buscaba, te buscaba, te buscaba y no te encontraba Te buscaba, te buscaba, te buscaba, y aquí siempre estabas Siempre estabas en mí, canto del alma de colibrí Aire que llena tus eventos, me oxigena el corazón y el pensamiento Fue yo en mi sangre, candela de pasión que cura el hambre Suena, guárdela, escate el fruto del placer y avéntate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!